¡Suscríbete al canal! Vamos a darle al primer escenario. ¡Suscríbete al canal! Pero también el hogar de los hijos de varones de poca importancia, de hombres que aspiraban a una grandeza que excedía las limitaciones de su nacimiento y condición social. Esta historia, tu historia, comienza con el hermano de tu bisabuelo, Roberto de Otvil. Un hombre de inmensa estatura, con pelo claro, hombros anchos y ojos de los que prácticamente prendían chispas. Roberto tenía motivación y poseía esa confianza incorregible que desvanece cualquier duda y permite que la ambición siga el ritmo de la imaginación. Era más astuto que cualquier enemigo al que se enfrentase e intentaba aprovechar cualquier ventaja. Ganar por cualquier medio y librarse de las ataduras de hombres inferiores. Hablas de él como si fuese un gran hombre, pero ¿qué hizo? Preguntó el niño rey con ojos rebosantes de entusiasmo infantil. Le contesté, Roberto fue el primero en unir a todos los normandos italianos bajo un solo gobernante. Pero sus orígenes fueron muy humildes. Vino desde Normandía con apenas 30 seguidores y buscó la fortuna en Italia. Esta tierra que tantas veces recompensa a aquellos con la audacia y el talento para apoderarse de ella. Tenemos un objetivo principal por el momento y es que tenemos que hablar con Drogo de Hauteville. Como pistas tenemos que Robert de Hauteville está restringido a la edad de los castillos. Nuestro límite de población será de 160 pero no podemos construir casas. Para poder tener acceso a más población debemos capturar varonías y aldeas normandas para aumentar el límite de población. Tenemos varias opciones de establecernos como formar alianzas o atacar a nuestros aliados. Sirviendo ya sea a los lombardos o bizantinos, pues también a través de esos medios podemos generar riquezas y poder crear más aldeanos y edificios. Pero tendremos que pagar por este servicio hacia los lombardos o los bizantinos. Y los normandos solo respetan la fuerza marcial por lo que los héroes de Hauteville deberían de guiar desde el frente. Los héroes mejorarán la habilidad en la batalla mientras luchan contra las unidades enemigas. No estás en Normandía, Roberto. Aquí dicto las normas yo. Abandona Italia antes de que os cuelgue desde mi torre. A ti y a tu banda de ladrones. No he venido desde Normandía para esto. Si no me das las tierras que me merezco, yo mismo me haré con ellas. Mi hermano es un necio. No volveremos a Normandía con las manos vacías. Los varones normandos no sospechan aún de mí. Puedo aprovecharme de la situación. ¡Venid, normandos! Comenzamos con pocas unidades. Y tenemos como objetivos traicionar y capturar a la varonía normanda. En total tenemos que derrotar a tres. Y como otros objetivos tenemos que viajar a Salerno para servir a los lombardos o para servir a los bizantinos. También tenemos otra situación ideal y es no servir a nadie. Solo que será más complicado porque no tenemos muchas tropas. Lo que voy a hacer ahorita es que voy a cambiar a enemigos a estos. Y vamos a empezar a atacar. Además, como objetivo adicional tenemos que nuestros héroes deben de luchar para aumentar su nivel. Así que será importante el poder atacar a las tropas enemigas para que nuestros héroes aumenten el nivel. No solamente voy a tener a este, que es Roberto Giscardo, sino también tenemos otro más adelante. Aquí prácticamente daré por perdido el que muera en bastantes tropas. Pero para poder conquistar acá este centro urbano y que me den aldeanos necesitamos destruir a todas las tropas o las misiones que están trasguardando este escenario. Así que tengo que dar una vuelta a toda la aldea. ¡Nuestro líder está en peligro! ¡Protegedlo! Ahí está, bien. Subíos a vuestros caballos. Conquistaremos otras varonías normandas y aumentaremos nuestras fuerzas. ¡Ordine! ¡Bracias! Ok, bueno, ahí vamos. Tenemos pocos aldeanos. Así que ahí tengo que explorar por lo menos. Ahorita, al principio, a ver si encuentro algunas ovejas o cabras o alguna otra unidad o vaquitas. Para no tener que gastar en madera porque no tengo madera. Voy a dejar algunos aldeanos para que recojan madera. Aquí tenemos cabras, las vamos a enviar acá donde están las ovejas. Y ahí dejamos algunos que estén recogiendo recursos ahorita. Solamente tengo permitido ahorita crear alrededor de 30 unidades. Pero tengo que decidir si enfoco mis recursos en crear más aldeanos. O tropas. Si no creo aldeanos, no tengo recursos. Y si no tengo tropas, no puedo derrotar al enemigo. Es una decisión complicada. Entonces, el siguiente puesto normando está acá. Ya tienen algunos caballeros. Así que yo también tendría que tener pronto mis tropas. Voy a dejar tres aldeanos más. Porque necesito oro. Necesito piedra. Y necesito algún constructor. Tenemos una herrería. Tenemos galería de tiro con arco. Y una barraca. Entonces, voy a atacar con caballería. Pero me falta madera. Voy a dejar este constructor acá mientras. Aquí tenemos este con el oro. Ah, bueno. Pero creo que ya. Ok. Acá dejamos la caballería. Y este lo traigo acá con la piedra. Porque me van a estar atacando los piratas sarracenos. Entonces, también tendría la posibilidad de atacar a los piratas sarracenos. Pero eso retrasaría el ataque a las demás unidades. Y como para obtener más espacio de población, tengo que atacar. O sea, es importante para mí eso. Atacar o crear más unidades. Atacar o crear más unidades. Ahí estamos. Voy a hacer desde que voy a dejar dos más recogiendo comida. Y dos más recogiendo madera. No va a ser mucho, pero. Espero que me sirva con esto. Vamos a enviar a este a que ayude con la madera un rato. Y a este lo voy a dejar acá con las granjas. Ahora que ya tenemos la caballería. Voy a empezar a construir más unidades acá. De caballería. Que son los que me van a... Va a ser mi principal fuente de ataque. Son los que más resisten. Ahí tenemos otra de caballería. Y voy a ir juntando los recursos. Porque necesito defenderme. De los ataques de todo. Tengo que construir torres. Vamos a ver una de estas torres. Vale 175 de piedra. Puede ser que tal vez. Ayude a este con la piedra. Si se recoge un poco más rápido. Y no tenemos oro. Pero como tenemos un mercado. Podemos ir intercambiando un poco. De la madera excedente. O de la comida excedente por oro. Entonces ahí ya vamos obteniendo un poco más de unidades. Ya solo una más. Ya con estos vamos a ir a atacar. Tengo que ver bien dónde es la entrada. Parece que no es por acá. Tengo que dar algún otro recorrido. Tengo que tener cuidado acá por el castillo. Porque como ya he seleccionado a los amarillos como enemigos desde el inicio. Entonces me van a atacar si me acerco mucho. Acá tenemos una entrada. Ah, es por acá. Ok. Hay que recorrer bastante para llegar hasta acá. Y este va a ser el primer ataque. Entonces ahora. Me voy a enfocar en la defensa. Voy a dejar una de las torres por acá. Porque como acá estoy recogiendo la madera. No quiero que me ataquen de este lado. Saludamos. 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 Ahora, normandos. Habéis venido porque en Normandía no hay nada para nosotros. El duque Guillermo es un bastardo. Que apenas puede aferrarse al poder. Acompañadme y seréis los señores de Italia. Traicionadme. Y no viviréis por mucho tiempo. Ahí estamos. Acabamos de aumentar la población a 45 unidades más. Tenemos una torre. Tenemos caballería. Galería tiro con arco. Algunas casas. Herrería. Pues va bien. Pero nos sigue faltando. Más unidades. Entonces. Voy a bajar por acá. Y vamos a dejar más unidades creadas. Que necesito bastantes recolectores. Vamos a enviar estos acá con la madera primero. Entonces voy a ir creando algunas unidades. Vamos a ir creando. También más aldeanos. Y con eso vamos a ir reforzando nuestro ejército. Ahí ya tenemos una torre. Voy a dejar otra torre por acá. Ah bueno. Aquí empiezan a atacar. Vamos a enviar a todos. Bien, tenemos ya más unidades. Y justo lo que decía. Empiezan a atacarnos. Entonces. Por eso necesitaba las torres. Para defenderme. En caso de posibles ataques. Acá tengo algunos aldeanos. Tengo que ver cuántos tengo en total. Tengo alrededor de 5. Tengo acá oro. Así que vamos a dejarlos acá con el oro. Y este que estaba acá. Lo vamos a traer acá con la piedra. Estos que están acá. Lo vamos a dejar creando granjas. Vamos a dejar otra torre por acá. Y voy haciendo las mejoras porque. Necesito muchísimas unidades. Ok. Aquí ya nos hemos pasado. Ya no tengo derecho a más. Pero viene un barco con refuerzos. Así que este barco lo vamos a traer de este lado. Vamos a ver por acá. Vamos a desembarcar por acá. Vamos a esperar a que vengan estos. Y hacemos el ataque. A esta que está acá. Entonces ahorita ya han cambiado los objetivos. Pero como ya he atacado. A la primera varonía lombarda. Entonces me está diciendo que tenemos que destruir más. Y de último. A un castillo. Lombardo o bizantino. Vamos a traer las tropas acá. Las que tenemos de este lado. Vamos a atacar acá. Y después a este. Y de último vamos a regresar con el castillo. Pero. Voy a necesitar acá. Para esto. Armas de asedio. Voy a dejar de una vez. Construido acá esto. Y también vamos a necesitar una barraca. Ahí está el ataque. Se ve que me iban a atacar. Vamos a ir mejorando todas las unidades. Bien. Tenemos más unidades. Perfecto. Y tenemos un límite. Hasta 65 unidades más. Ya solo vamos a atacar este último. Y ahora sí. Vamos a empezar a construir acá. Arietes. Necesito bastantes arietes para atacar. Y también voy a ir dejando a aldeanos. Para que mojan más recursos. Sí. 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 No podemos de construir aquí. Ok. Aquí tienen más unidades. Tenían más unidades esperando. Bueno, ya no puedo crear más, porque me falta comida. Vamos a ver por qué no han tomado este lugar. Harían falta que derroten a más unidades. Tengo que ver qué hace falta. Ahora sí. Y ya tenemos un límite hasta de 80 unidades. Así que no está mal. Voy a traer a mis unidades por acá. Voy a dejar uno de estos acá y vamos a seguir construyendo más. Es que necesito bastantes arietes. Si no, no voy a poder tirar las fuerzas que están acá. Y como el castillo está de este lado, no voy a mandar a mis tropas de atacar desde acá, porque van a morir. Entonces vamos a hacer que se muevan, que rodeen un poco. Y otra vez hemos llegado al límite de población. Vamos a meter a las unidades que podamos acá. Y como tengo varios de estas unidades especiales. Entonces así aumenta la velocidad de los arietes. Y vienen más tropas para ayudarme. En la corte de un duque izquierdo dicen que te has enfrentado a gigantes y dragones. Te llaman a buscarlo. El asunto zorro. Tenía que venir a verlo por mí mismo. No te creas todos los cuentos de la corte de un duque bastardo hermano. Mi idea es poder llevar a los arietes hasta acá, al castillo. Vamos acá con la caballería. Con la caballería tengo por acá. Las cosas están cambiando en Normandía, Roberto. El duque Guillermo planea conquistar Inglaterra. Pero prefiero luchar con mi hermano aquí en Italia. Entonces ya con esto, derrotando al castillo ganamos. ¡Fue! ¡Fue aquí! ¡Fue! ¡Fue aquí, rateéis! ¡Fue aquí, rateéis! ¡Fue aquí! ¡Fue aquí! ¡Fue aquí, rateéis! Están, entrenos... El poder de Salerno se encuentra debilitado Pero los lombardos siguen rebelándose Tomaré como esposa a la princesa Sikelgaita Y el pueblo se doblegará a mi vida Normandos, recordad por qué vinimos a Italia Seremos despiadados, conquistaremos, saquearemos y mataremos Y labraremos nuestro nombre en esta tierra Como nuestros ancestros en Normandía Acompañadme y os conduciré a la grandeza Los italianos llamaron a Roberto Giscardo El astuto zorro En unas pocas décadas, el sur de Italia había caído rendido a sus pies Pero su imaginación y su astucia lo llevarían hacia nuevas conquistas Más allá del horizonte ¿A dónde fue después? Preguntó el niño rey con impaciencia Esa es una historia para mañana Ni siquiera un rey puede aprenderse toda la historia en un solo día Me quedé en el jardín con una sonrisa dibujada en el rostro Mientras el joven Federico Roger se apresuraba a salir Ya podía atisbar en él la sombra de sus antepasados Tal vez, algún día, este chico los eclipsaría a todos Los antepasados Jajaja Estupac